Cercano, servicial, atento, próximo. Se nota que tenemos un policía a la puerta, porque en estos momentos no tenemos peleas. En la puerta de la calle no existe, pero antes las ha habido. Me da confianza, como padre, el saber que ellos tienen un referente al que acudir en caso de tener un problema. No solamente que esté atento a los problemas que puedan surgir, sino que ellos pueden acudir al policía. La necesidad que nosotros hemos tenido desde siempre del policía de barrio. Escribimos una carta viendo estos beneficios, porque nos parecía importante resaltar el bien que está haciendo esta escuela desde hace mucho tiempo. Detrás de esa carta hay mucho trabajo, hay mucha confianza generada. La confianza no aparente por sí. Mi vocación como policía era mejorar la calidad de vida de las personas. Y creo que con esa carta se plasma que sí. La presencia, el hecho de que lo vean, de que él sea una persona más. Yo creo que lo consideramos todos como un compañero más aquí en el cole. No lo tenemos en la plantilla, pero casi podríamos tenerlo. Para mí ser policía de barrio es ser una persona más del estrato social. Es como ser el panadero, como ser el kiosquero, pero con tus propias atribuciones. César es un ejemplo como policía de barrio por la experiencia que tenemos. En el caso de Belluters se ha conseguido, aún nos queda mucho trabajo por hacer, pero se ha conseguido. Se ha conseguido mejorar la vida de todos y cada uno de los vecinos de este barrio y de las familias y de los niños de este colegio. El consejo que les daría, que le transmitiría a todos esos policías nuevos, es que todo lo que tienen, lo den.